¿Tenemos a Sauron ya en línea o no? ¿Lo podemos ver? Ahí está. ¡Sauron! Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Lamentamos mucho que no puedas estar acá con nosotros, pero te vemos y te escuchamos muy bien, así que adelante y bienvenido a 8.8.13. Pues nada, daros las gracias, Gaby, al resto de la organización, a todos los asistentes y bueno, pues por un pequeño problema del cambio de horario, yo acababa de regresar de Latam de otro país, pues perdí el vuelo. Creía que iba el martes y resulta que efectivamente era el martes, pero lunes acabo. Por lo cual, pues me presenté un día después. Le pido disculpas. Sin más, pues vamos a empezar, vamos a dar comienzo a lo que sería la charla, que es desplotación de los iChannels dentro de lo que es la CPU. Para quien no me conozca, soy Pedro Candel, me conocen como Sauron, pues el ojo que todo lo ve. Y bueno, pues aquí tienen mis datos de contacto, además de mi public inbox, en este buzón van a poder formular cualquier tipo de pregunta que tengan al respecto y les responderé. O también por los canales privados. Este es el problema. Estamos pues exactamente a 6.660 semillas donde resido y bueno, pues nada, no se pudo. Lamentablemente otro año será y suelo estar bastante por ahí, por Chile también. Bueno, no quiero hacer más comentarios. Esta es mi empresa. Hacemos un poquito de todo y vamos sin más con lo que son los ataques a la CPU. Hay que introducir un poquito todo lo que sería la charla recordando de todo lo que son ataques que se han producido. Por ejemplo, Meltdown y Spectre. Estos yo creo que han sido todos los ataques más famosos que han llegado a todo el público. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que hubo gente que nos pusimos a investigar muy a fondo sobre el tema, por ejemplo, de Meltdown y Spectre. Lógicamente hemos hecho pues cantidad de talleres, los tienen también online. De hecho, pues pueden acceder como están guardados en YouTube. Pueden acceder a ello, los pueden repetir. Hemos dado los enlípes de código y básicamente pues a partir de estas vulnerabilidades, que no son las únicas, vamos a hacer simplemente pues un pequeño repaso. Lo primero, hay que comentar que estas vulnerabilidades son de ejecución transitoria y van a aprovechar siempre lo que serían las optimizaciones de la ejecución especulativa. ¿Qué es esto? La ejecución especulativa. Piensen en un simple IF, un condicional. ¿Qué ocurre dentro de la CPU? Se va a computar tanto la parte del camino bueno como el camino malo. Lo único que la CPU a nosotros, a nivel de usuario, nos va a presentar siempre el camino bueno. Pero imaginen para poder explotar esto, que nosotros en un momento determinado fuésemos capaces, como esos dos caminos ya lo hemos computado, fuésemos capaces de entrar en la propia CPU y en vez de retornar el camino bueno, retornásemos el camino malo. Lógicamente, si esto fuese para un acceso a una sandbox, obviamente el camino malo indicaría estás fuera o estás dentro de la sandbox. Pues lo suyo sería devolver, estoy dentro de la sandbox, no tengo acceso a nada más. Pero si abrimos esa CPU, entramos dentro, habremos computado también el acceso al camino malo. Con lo cual, pues, simplemente esa ejecución especulativa va a ser lo que vamos a explotar. Y todo esto comenzó asociando con lo que sería la primera de las vulnerabilidades que apareció con Spectre, con la primera de las versiones, con un bypass. Tuvo su CVE, lógicamente, pues, en el año 2017 con la 57-53. Después hubo una siguiente versión, 1 de 2, han ido saliendo más cosas, salió también, prácticamente al mismo tiempo, Meltdown. Salieron las nuevas versiones de Spectre, Force Shadow, siguieron nuevas versiones también con el Lazy, con otro tipo, por ejemplo, de Bypass, con el Force Shadow, se fueron mejorando. Y aparece aquí, en este caso, en 2018, aparece el Reel, el Zombie Loaf. Esta también fue bastante conocida y, de hecho, pues, nosotros hoy vamos a ver lo que sería, aquí en este caso, una parte que sería para el Offer, de datos, el MPD. Y vamos a ver también el Reel, pues, lo que sería el Loadport, el MLPDS. Bueno, todo esto se ha ido, lógicamente, pues, se ha ido evolucionando, digamos, a 2019. Siguen habiendo, se sigue investigando, siguen apareciendo. Todo, lógicamente, se intenta corregir, pero cada día se va viendo, pues, que esto no está correctamente parcheado. Con lo cual, siguen, continúan, no son pocas. Llegamos ya, estamos aquí hablando de 2020. Hablamos ya de CrossTalk, hablamos del Grand Sistering Ingestion, Redglit, muy, muy reciente. Esta, por ejemplo, que es del año 2022. Hablamos también de estas nuevas que han ido apareciendo y que los microprocesadores, pues, lógicamente, una vez que han salido al mercado, estos microprocesadores los tienen los fabricantes, bueno, perdón, lo saca el fabricante, lo saca un integrador y ese integrador, una vez que ha comprado una partida, pues, lógicamente, no se va a preocupar de parchearlos, de hacer ninguna cosa con ellos, sino simplemente quitarse los de las manos y venderlos al público. Con lo cual, todavía podemos encontrar procesadores que estén afectados por todo eso y no estén parcheados. Ahora veremos también, en el transcurso de la charla, veremos también cómo se puede parchear. Bueno, voy a quedarme con esta última, con ZenBlitz, que es del 2023, es decir, de ese año, y también con lo que estaría, pues, en Zen. Hemos tenido también aquí en medio, pues, por ejemplo, algunas con el Reel, con la Hache, con el Phone Below, y vamos a combinar, pues, un poco todo este tipo de vulnerabilidades para ver qué lo ocurre. Aquí yo les dejo, lógicamente, les vamos a hacer llegar lo que son las presentaciones y van a tener, van a encontrar en todas, dónde poder encontrar estos sources, de dónde vienen. Simplemente he utilizado, en este caso, pues, el gran recurso de la Wikipedia. Y ahora hay una página que es el MDS, donde explica, dónde aparece el propio paper. Esto, si se dan cuenta, pues, viene desde 2019 hasta 2020. Nos explica, pues, un poquito, simplemente, pues, esas dos pequeñas cosas del Reel y el Follow Out, donde nos dice, pues, que permite a los atacantes liquear datos privados a través de diferentes cosas que vamos a poder emplear. Esto lo tienen aquí dentro de lo que sería la página de mdsattacks.com, por lo cual, ellos nos dan los paper, tanto del Reel como del Follow Out, y lo típico, los paper, pues, es una cosa que dentro del mundo académico nos gusta leerlos, pero muchas veces no le hacemos demasiado caso. U otros, al revés, los leemos desde el principio hasta el final e intentamos repetir todo para hacerlo con nuestros propios medios. Bueno, realmente, ahora mismo estamos en el año 2023. Lógicamente, pues, en 2023, ¿dónde estamos? ¿Qué lo que ha ocurrido? Y si esto, lógicamente, pues, todavía se está encontrando. Bueno, yo me hago una pregunta, y le formulo a ustedes una pregunta, ¿qué es tan difícil es de parchearlo? ¿Tanto cuesta? Normalmente, no suelen ser atacadas, y, lógicamente, a nivel, por ejemplo, de los CISOs, entre los cuales, pues, me toca muchas veces tener estas discusiones, piensa que esto, pues, realmente no es un problema de seguridad importante, y, por lo cual, bueno, es que es el microcódigo de la propia CPU o lo que sea. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, pues, tenemos una mitigación, que, lógicamente, la primera es la adecuada, la mitigación que consiste en el cambio completo del hardware. Lógicamente, su eficacia va a ser completa y el impacto en el rendimiento va a ser ninguno. Simplemente, pues, a ver, sustituimos todo lo que sería el hierro, sustituimos todos los microprocesadores que tengamos en las empresas que estén afectados con estas vulnerabilidades, los sustituimos por hardware nuevo y volvemos a gastarnos la plata otra vez. Volvemos a hacer estas nuevas inversiones. Bueno, lógicamente, esto es una locura, y por eso tenemos otras soluciones, que es parcheo a nivel de microcódigo. Los fabricantes, lógicamente, yo voy a hablar principalmente de lo que sería Intel, Intel, esto también ha sido afectado en otros, como MD, etcétera, etcétera, otros fabricantes de CPUs, bueno, pues, igual que el fabricante de un sistema operativo nos ofrece actualizaciones de su sistema operativo, de sus aplicativos, etcétera, etcétera, también están ofreciendo lo que sería microcódigo, parches a nivel de microcódigo. En la última parte veremos dónde se encuentran, simplemente es descargar el paquete, se actualiza, digamos, la especie de sistema operativo que se ejecuta dentro de la propia CPU y con eso normalmente queda mitigada la vulnerabilidad. Eso sí, lógicamente, la eficacia no será tan completa como con un cambio de hardware, pero, sin embargo, pues, aunque sea una mitigación parcial, sí que nosotros nos haremos expuestos a esto. Otra de las soluciones que tenemos es también a nivel del propio sistema operativo, a través de las máquinas virtuales, etcétera, etcétera, pues, que crean parches para evitar que esto ocurra. ¿Qué ocurre? Pues, que a lo mejor nosotros no hemos parcheado a nivel de microcódigo o tenemos un hardware obsoleto donde tenemos la vulnerabilidad, por ejemplo, de Meltdown o Spectre, que la tenemos todavía activa, pues, a nivel del propio sistema operativo, esto se puede parchear y, lógicamente, nosotros deberíamos de fijarnos en el impacto que tiene sobre el rendimiento, porque cuando parcheamos a nivel de sistema operativo, normalmente el rendimiento se ve muy mermado y, finalmente, en el último apartado, pues, veremos un poco qué tipo de soluciones se nos han ofrecido y, la verdad, son salomónicas, con lo cual muchas veces nos quedan las opciones del cambio al microcódigo o HAL. Y, una última, pues, sería simplemente recompilar todo nuestro software y, si yo estoy hablando de, por ejemplo, que las memorias cachés van a tener contenido una vez que se accedan los datos y luego no se limpian, pues, lógicamente, lo que deberíamos de hacer en nuestro software es intentar forzar una limpia dentro de lo que sería esa memoria caché que van a tener, lógicamente, pues, todos los microprocesadores. Bueno, pues, en 2023 todavía quedan. Nosotros lo que hemos hecho, pues, lógicamente, utilizamos muchos servicios en cloud hoy en día. Lógicamente, también nos hemos afectado por estas vulnerabilidades y hemos ido dando, lógicamente, pues, una vuelta tanto por unos que empiezan por A, acaban por S, no voy a dar, lógicamente, los nombres, otros que empiezan por G y acaban por E, otros que empiezan por O y acaban por H, otros que empiezan por E y acaban por Z. Bueno, podemos, lógicamente, recorrer todos los servicios que nos ofrecen instanciar nuestras propias máquinas y, básicamente, nuestro equipo lo controla otro administrador y tampoco se ha parado a parchearlas. Tienen, lógicamente, pues, que amortizar el hardware y, lógicamente, pues, nosotros veremos que tienen o pueden tener una serie de bugs donde se ven afectadas, como aquí abajo, pues, lógicamente, estaríamos viendo. Hay que amortizar el hardware. El hardware es caro, es una de las cosas más caras y, lógicamente, pues, hay que hacerlo. Luego, nos daría igual si fuese nuestra propia CPU o la otra que tuviéramos en cloud. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos probar el reel. Simplemente podríamos probar si tenemos el RTM, podríamos comprobar si vamos a ejecutar nuestro proceso dentro de los mismos cores, ¿vale? Luego hablaremos también de los cores, los hilos, en distintos hilos. Podríamos ver también la página de memoria y podríamos, aquí en este caso, intentar, pues, uno de los exploits. El primer intento, en este caso, que sería el reel o un step release. Bueno, pues, trata teoría poca práctica, como decimos muchas veces. Yo lo primero que voy a hacer, voy a intentar realizar un ataque para intentar obtener el ETC Shadow de una máquina virtual, ¿vale? Una máquina, bueno, que es una máquina virtual porque está montada con Kemu sobre un hardware donde tiene una CPU vulnerable de un proveedor que no les voy a decir el nombre. Ahora mismo está en Europa, está en Finlandia, está en Alemania, tenemos varios sitios, etcétera, etcétera. Bueno, más pistas no les puedo dar porque, lógicamente, si yo instante servicios, ahí, pues, lógicamente, yo también estaría afectado si compartimos, lógicamente, máquina y luego veremos, por ejemplo, que también es posible que tengamos que compartir incluso alguno de los cores de CPU. Pero esto, lamentablemente, pasa. Bueno, pues, conforme les digo, voy a intentar obtener el ETC Shadow con simplemente privilegios de usuario. Bueno, aquí no va a haber elevación de privilegios en ningún momento. Yo voy a utilizar un repositorio que tenemos directamente desde aquí, desde unos investigadores, desde Busec, que fueron los primeros que pusieron todo esto. Entonces, desde Busec, aquí tienen un montón de exploits para probar. Esto, la única pena, es que solamente había sido actualizado cuatro años antes. Ahora bien, si nuestra CPU, y yo les estoy diciendo que es vulnerable, pues, lógicamente, debería de funcionar. Vamos a la demo, a esta primera demo, y vamos aquí, simplemente, yo estoy ya en la máquina, aquí tengo, he bajado simplemente lo que sería el código. No he hecho absolutamente nada. De hecho, para la demo, pues, he montado un pequeño script, que lo único que hace es mostrar el LSCPU con el GREP RTM, para ver si lo tenemos. Voy a mostrar, pues, todo lo de la CPU. Voy a activar lo que sería por las páginas de memoria y voy a hacer un make normal y corriente. Con lo cual, pues, estamos compilando. Estamos viendo que, lógicamente, pues, lo tenemos. Si yo pusiera ahora LSCPU aquí, pues, yo vería por aquí las vulnerabilidades que tengo y probablemente, pues, a lo mejor, si voy a utilizar el reel o voy a utilizar cualquier tipo de cosa, pues, vería a lo mejor que tengo una mitigación a nivel X. Bien sea a nivel de KVM, a nivel de máquina virtual, no sé, pues, a lo mejor, dependiendo del tipo de supervisor que tuviera, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente aquí, yo lo que he conseguido, pues, ha sido un nuevo binario, que sería aquí, en este caso, pues, el LIC. Y les voy a mostrar, porque, lógicamente, este código, pues, el investigador de seguridad que lo hizo, fue para una máquina de las que había entonces. Nosotros, lógicamente, todo eso ha cambiado. Si lo quieren probar, ustedes lo que tendrían que hacer es, con el nuevo sistema de Hasin, esto, ahora mismo, está ejecutándose con una máquina Debian 12 de 64 bits. Entonces, lógicamente, pues, esto lo van a tener que sustituir y esto, deberían de sustituirlo. Con lo cual, pues, aquí tenemos todo un código, ya le digo, este no está tocado, solamente, lo único que estaba tocado, era la parte, obviamente, de poder cambiar el tipo de Hasin. Con lo cual, voy a ejecutarlo y si todo fuese correcto, aunque yo esté, ahora mismo, como root, si todo fuera correcto, pues, debería de comenzar a leakear pues los Secrets y, bueno, esto tarda un tiempo, ajusta un Threshold porque vamos a hablar, lógicamente, pues, de que tendremos, aquí en este caso, tendremos, pues, un tiempo de acceso a las memorias cachés, empieza a ajustarse y, bueno, pues, poco a poco, esto yo voy a ir viendo que empezaría, va a empezar a sacar datos. Lo voy a cortar porque los datos que nos van a sacar van a ser datos tipo mucho dólar, mucho Y, mucho X, otro dólar, van a sacar datos de este tipo. Es decir, ahora mismo, esto, a mí, el exploit y a cualquiera de ustedes, este exploit va a fallar. Sin embargo, aquí tienen, en una máquina que sí que es vulnerable, como lógicamente sí que sería capaz de obtener el Shadow a nivel, simplemente, de usuario. Pero estoy hablando de hace, ya les digo, de hace cuatro años y esa CPU que, bueno, todavía alguna encontramos y algún sistema operativo que no la mitiga o algún tipo de hipervisor que no lo mitiga y, lógicamente, pues, podríamos aprovechar para explotar eso. Bueno, ha sido un fallo y, lógicamente, pues, vamos a la vida real, ¿no? hace simplemente tres meses vi un artículo, un surce, aquí lo tienen, un artículo, pues, de precisamente de Google con los investigadores y, bueno, pues, donde iban a explotar o iban a hacer de alguna forma, pues, una explotación real, ¿vale? Luego les cuento, pues, un poco más en detalle cómo se le explotó. Básicamente, aquí en este caso, pues, queríamos, ¿vale? O se quería, pues, explotar, ver, por ejemplo, pues, lo típico, a ver si con la nueva curva criptográfica con la 255.19 de la librería de Goring, de SSL, esta propia librería que el propio Google ha creado, pues, para no depender ni del OpenSSL ni de ninguno, de Free, de lo que nosotros queramos, antepongan el prefijo que quieran, pues, para mantener su propio desarrollo. Entonces, lógicamente, pues, aquí contaban un poquito cómo hacerlo, ¿vale? Nosotros, básicamente, pues, ¿en qué consistiría? En negociar un secreto compartido, lógicamente, pues, con un intercambio de claves, con Dizzy Hellman, pero de curva elíptica, no más de lo mismo, es decir, tendríamos en una parte una víctima, en otra parte un servidor y nuestro objetivo sería poder obtener la clave privada del servidor. Empleamos criptografía, aunque sea con curva elíptica, criptografía de clave pública y clave privada, con lo cual, esa víctima tendrá su clave privada y su clave pública y yo, como atacante, tendré también mi clave privada y mi clave pública, pero desconozco de la víctima su clave privada y, lógicamente, la víctima desconoce y desconoce mi clave privada. Por eso, tenemos ese intercambio mediante Dizzy Hellman donde yo, con mi clave privada y su clave pública, podré entenderme y el otro, mediante mi clave privada, perdón, mediante mi clave pública y su clave privada, podremos negociar ese intercambio. Bueno, aquí en este caso, pues igual, no dispondríamos de privilegios excepto simplemente poder ejecutar código, contener un GCC y poder un editor de texto, el que más le guste, pues podríamos intentar explotarlo. Pero, básico, voy a explicar simplemente y muy rápido porque es un poquito densa la charla aunque ahí es casi primera hora, voy a explicar lo que sería la jerarquía de caché en la CPU. Básicamente, nosotros vamos a contar con tres niveles de caché en cualquier tipo de CPU. Nosotros vamos a contar con la primera y segunda caché que son locales para cada uno de los núcleos, los cores, pero siempre voy a tener una caché, esta caché, la tercera que va a ser compartida y esta memoria lo voy a tener organizado simplemente en diferentes líneas de caché. ¿Qué es esto? Los bloques alineados siempre son contiguos y de 64 bytes. Con lo cual, pues esta estructura no es más que un mapa hash siempre de tamaño fijo con esas líneas de caché y las que no se emplean. Pues, ¿qué ocurre? que nosotros el fallo que vamos a explotar, esto es muy costoso, poder implementarlo dentro del hardware y lógicamente se asocia pues a un conjunto. Entonces, ¿qué hicieron? Que cualquier línea de caché se pueda almacenar en cualquiera de los ocho lugares que tenemos dependiendo de la dirección donde se posicione. Y siempre en Intel, los bits de direcciones siempre van a corresponder directamente al conjunto de la caché que tenemos utilizada. Ahí tienen un ejemplo de las ubicaciones de memoria y la línea de caché. Pues, simplemente con un pequeño cálculo como esto es siempre esa piñón obtendríamos aquí en este caso dónde está y va a compartir esas ocho formas del conjunto de la caché. Otro ejemplo lo encontraríamos aquí ya que lógicamente los bits bajos van a coincidir con lo mismo y nosotros sabemos ese tamaño total de la caché simplemente multiplicar el número de conjuntos el número de vías que tenemos y nos da la representación y esto como es accesible y es compartido nosotros significa que digamos tanto a nivel de usuario modo usuario como a nivel de kernel nosotros lo estamos compartiendo entre todos accedemos al L3 sin mayor problema. Bueno, ¿qué ocurre por ejemplo en un código? Yo voy a asignar un valor a una variable voy a pensar en que quiero inicializar pues no sé una variable y igual a 3 lógicamente inicializo esa variable y cuando la inicializo lógicamente ese 3 lo tendré en una posición de la memoria y se lo asignaré directamente pues a algo al operador donde vaya a controlar el i lógicamente esto luego pasará probablemente pues a través de un registro hablando de asamblador probablemente pasaría por el RAX para inicializarlo simplemente esa asignación a mí ya me ha quedado en medio voy a contar con esas cachés y este número 3 ya se ha quedado en la línea de caché ¿por qué? porque si yo luego quiero volver a acceder lógicamente me va a resultar más fácil acceder a ese caché buscarlo en la caché y si lo tengo recuperarlo con lo cual será mucho más óptimo y no tendré que volver a ir a la posición de memoria que tardaría más tiempo esto me va a sentar una base y es medir los tiempos ¿para qué? para saber que lógicamente si yo voy a acceder a la memoria a buscarlo el tiempo va a ser mayor obviamente que si yo voy a la caché lo recupero y lógicamente le asigno el valor que tiene la caché pero exactamente igual que tengo yo esa posibilidad de hacerlo también lo tiene un kernel y también lo tienen los otros espacios de usuario en aquellos que están compartiendo lógicamente estos conjuntos de caché pues partiendo de eso nosotros podríamos hablar ya de lo que sería lo que vengo a contarles que es el muestrero de datos de la CPU el MTS y esta ejecución lógicamente espectrocolativa de CPU desde el año 2019 simplemente esto dependiendo de la variante lo vamos a dirigir a uno de varios buffers y a las estructuras internas de la propia CPU ¿cuál es el impacto? fuga de información a través de qué? a través de lo que serían los hiperprocesos o bien divulgar información dentro de la memoria de otros procesos o de la memoria del propio kernel es decir lo voy a volver a repetir desde el espacio de usuario o desde el espacio del kernel ¿qué ocurre? que el espacio del kernel tiene acceso a todos los procesos de usuario en el espacio de usuario yo solamente tengo el acceso a mis propios procesos pero un usuario privilegiado tiene perdón un usuario sin privilegios solamente tiene acceso a los suyos no tiene acceso a los privilegiados porque esto no se comparte excepto esa cachet pues lógicamente esto está muy extendido nos va a funcionar en todas las CPUs Intel que se lanzaron pues entre 2008 y 2018 eso es lo que yo les decía el fabricante lo lanza va a un integrador se monta se tiene se vende con lo cual pues perfectamente encontramos todavía cosas que no están parcheadas y lógicamente pues lo tenemos sobre todo en el entorno de cloud para esto nosotros yo voy a basarlo para el exploit lo voy a basar en lo que sería lo que les comentaba antes yo simplemente la primera parte la voy a pasar en el llenado de lo que sería lo buffer ¿vale? con el MFBDS y voy a usar aquí en este caso de una funcionalidad que es el LFB esto lógicamente va a residir en la caché L1 y L2 y lógicamente pues va a estar para lo que sería el propio core esto es lo que nosotros ya hemos demostrado de alguna forma dentro de los talleres lo pueden buscar están accesibles en internet y pueden con los SNIP de código lo pueden reproducir completo pero lógicamente pues al ejecutar también esa perdón al utilizar la ejecución especulativa siempre con el objeto la CPU de mejorar este rendimiento pues pueden ejecutar más código de lo que yo realmente estoy como si los resultados estuvieran ya calculado ese resultado yo solamente tengo que parar de alguna forma lo mío abrir el microprocesador mirar esa otra condición del if el then el else o el case o lo que a mí me dé la gana y probablemente lo tenga ya todo precalculado ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que si mi código yo lo tengo ya ejecutado ha accedido a una ubicación de memoria yo lógicamente voy a poder medir esta latencia de acceso a la ubicación y ver si lo tengo ya almacenado en caché o no ¿vale? incluso a pesar de que el código no acceda explícitamente a ella pues nosotros lógicamente este resultado va a suponer que los datos son correctos aunque estén obsoletos ¿qué ocurre? que durante breves periodos de tiempo esto va a funcionar siempre utilizando la memoria de otros procesos con un código vamos a poder filtrar la memoria sí o no vamos a intentar esto es una simplificación de código para que puedan ustedes esta es la primitiva en base pues para poder ver realmente cómo funciona el MFBDS nosotros simplemente pondríamos el link con una dirección y vamos a ir probando esto ya viene calculado y lo que vamos a hacer tenemos un inicio tenemos un final y lo que estamos haciendo básicamente es medir el tiempo ¿para qué? medimos el tiempo y aquí en este caso comprobamos un umbral esto es hasta ahora lo mismo que hemos hecho dentro de todos los talleres que están publicados ¿qué ocurre? que este umbral de tiempo tampoco es exacto para todas las CPUs nosotros pues lógicamente veríamos que hay valores que ya están otros valores que no están que tiene que ir a memoria ya se quedan etcétera etcétera y lo que vamos a hacer es recorrer todos los posibles valores de todo lo que llegamos y realmente pues lógicamente tendríamos por una parte la dirección que se ha lechado y por otra parte la real correcta con ese mapping que hemos comentado antes problemas lo que les comentaba los valores de los umbrales esto podría ser no del todo cierto para el hardware lógicamente los ayeres nosotros lo que hemos hecho hasta ahora pues es intentar ajustar los tips de reloj para obtener aquí en este caso el resultado más justo para cada uno de los tipos de hardware y esto no es una ciencia exacta si el microprocesador está un poquito más caliente es posible que tenga un delay mayor si está mucho más frío pues el tiempo será menor si tengo muchos procesos a lo mejor tengo observo diferencias con lo cual nosotros este valor del umbral hay que ajustarlo prácticamente perfecto después yo lógicamente cuando tengo un acceso a la memoria pues podría resultar en un acceso cuando yo intento acceder a una memoria que no es mía a un espacio de memoria que no soy el propietario lógicamente es un pointer y esto me va a causar un bloqueo del código o sea cuántas veces hemos visto la señal hemos compilado un código y hemos visto oye esto acaba de petar porque estás intentando acceder a tal sitio que no es tuyo ¿vale? cuántas veces hemos visto los pantallazos azules de la muerte en los sistemas Windows por intentar acceder a sitios que no son suyos cuántas veces hemos visto un mensajito de error en cualquier tipo de sistema operativo por intentar acceder a un trozo de memoria que no es suyo bueno pues ¿cómo podríamos de alguna forma controlar que yo cuando acceda a un espacio mío perdón siempre será correcto pero cuando vaya a otro espacio no me dé no corte el programa y pueda seguir bueno pues para esto nosotros yo podría tengo dos soluciones uno podría ser emplear un manejador de señales otro podría ser emplear una característica de las CPUs que son las extensiones de sincronización transaccionales es decir un entorno TSX dicho de otra forma poder ejecutar todo el código siempre y forzándolo de forma especulativa en una rama que esté mal prevista lógicamente esto era lo ideal para el POC y esto básicamente yo voy a tener unas instrucciones a nivel de ensamblador que son el exbegin y el exen y piensen en una transacción igual que hacíamos con SQL lo mismo que hacíamos para la base de datos yo voy a comenzar lo que sería la transacción en un momento determinado voy no sé voy a hacer un insert voy a hacer una actualización voy a hacer cualquier operación con la base de datos y cuando yo he conseguido terminarla es cuando la transacción completa me dirá ok y se hace y si no si ha fallado la transacción volveré al principio con lo cual pues lógicamente eso era ideal pero TSX estas digamos esta parte de la sincronización transaccional no todas las CPUs lógicamente pues lo implementan simplemente pues a partir podemos estar hablando de las CPUs que salieron pues a partir del año 2018 2019 o sea prácticamente las últimas que estamos manejando son las que lo implementan esto todavía que estamos en 2023 tiene muchas limitaciones ¿vale? única y exclusivamente se limita a instrucciones aritméticas que son muy rápidas suma, resta, multiplicación divisiones y poco más y lógicamente pues otro problema que nos surge es que vale cuando yo quiero empezar a filtrar todo debo de conocer algo la CPU va a acceder a cantidad a una cantidad tremenda de datos y a ver podría recorrer incluso dentro de con estas transacciones yo podría intentar recorrer todo pero va a ser una burrada ¿qué tendríamos que hacer? intentar encontrar la aguja en el pajar hay que filtrar solo lo que es la memoria relevante y no algo aleatorio entonces yo lógicamente pues voy a poder seleccionar a cuál de los 64 bytes voy a poder acceder ¿por qué? porque puedo cambiar los últimos 6 bits de la dirección y ahora conociendo el prefijo de los datos secretos algunos bytes conociendo algo que esos datos tengan pues lógicamente yo podría aquí tenemos otra directiva hacemos un XOR con la fuga del prefijo enmascarando los bytes que yo no conozco y podría agregar la dirección de la sonda con lo cual conseguiríamos aquí en este caso que los leaks incorrectos voy a tener el acceso fuera de los límites no se van a almacenar en la caché y se va a filtrar conforme queremos bueno otra de las vulnerabilidades en este caso sería el load port ¿vale? ¿qué hacemos? esto simplemente se describía pero de forma muy breve en el apéndice del reel original esto básicamente dice que la CPU que va a poder acceder temporalmente a datos de un buffer interno compartido con un hiperproceso hermano es decir con un thread con un hilo hermano si yo consigo por una casualidad en una CPU que sea vulnerable que tenga todo lo que hemos visto antes si yo consigo el acceso a un hilo que pertenece a un core y el otro hilo por ejemplo ejecuta cualquier cosa de forma temporal lo voy a tener y aquí en este caso la estructura que voy a compartir sería simplemente un puerto de carga ¿cómo se produce la fuga de información? pues simplemente va a estar durante la carga que se divide desde la línea de caché y aquí en este caso pues va a ser una dirección que no voy a tener alineada simplemente con una instrucción x86 antigua como es esta salda primitiva yo directamente lo tendría y sabría cuál es la dirección no alineada y si pertenece o no pertenece y con esto empezar a poder trabajar y montar algo bueno los problemas de esto lógicamente volvería a causar un error de segmentación pero si yo lo incluyo dentro de una transacción TSX no habría problema y después en esa ventana especulativa lógicamente el registro del RAX va a contener los 8 bytes de datos que tiene el puerto de carga que están potencialmente colocados aquí por otro proceso luego esa explotación tiene que ser bastante similar a la otra que hemos hecho lo que pasa que no sabemos lógicamente esto no es fácil ¿qué ocurre? yo aquí con el otro yo tenía el control de los sets de 64 bytes y podía filtrar poco a poco byte a byte sin embargo con esto solamente voy a poder obtener 8 bytes a la vez y la víctima va a ser que bytes va a poner ¿y cuándo lo va a poner? cuando ella quiera si estoy hablando de una CA o estoy hablando de una infraestructura de PKI estoy hablando de quitarle o robarle su clave privada tendré que hacerle que acceda muchas veces a su clave privada para que este dato lo mantenga probablemente mucho más tiempo de lo que sería en una ejecución normal pues vamos ya a lo que sería el POC de cómo poder explotar esta vulnerabilidad y esto pues lógicamente todo lo que les he contado aquí en este caso el código se ejecuta en el mismo host solamente se van a poder comunicar a través de lo que sería por ejemplo la red en este caso ya les he contado el intercambio que haríamos y aquí nosotros lo que tendríamos con MDS lo que tendría que buscar es una frecuencia de acceso muy alta que la víctima lea escriba repetidamente este secreto o los datos en la misma línea de caché y que el secreto además pues tenga un formato fijo o sean datos conocidos pues a ver yo esta frecuencia de acceso alta voy a intentar resolver lo primero que podemos hacer pues esto lógicamente con lo que sería Diffigelman para la curva elíptica o para cualquier otro pues lógicamente nosotros en la cacha de servidor voy a tener un mapa hasin con este secreto compartido ahora bien esto solamente se va a producir una vez si yo vuelvo a realizar como cliente una segunda conexión este secreto se va a reutilizar sin volver a utilizar Diffigelman porque ya lo tiene precalculado que podríamos hacer que lógicamente haber un cliente legítimo siempre va a acceder solo una única vez a esa clave privada y aunque haga miles de solicitudes pero yo ¿qué podría hacer? podría simular conectarme por primera vez y nosotros obligaríamos siempre al servidor a ejecutar todo el algoritmo completo sin que acabase lógicamente el resto del código y es lo que se ha hecho con la librería de Bolines SL o pueden hacer con cualquier otra sin dejarte el código finalice piensen por ejemplo en un Nmap que lo único que empieza piensa en protocolo por ejemplo TCP cuando mandamos nuestros paquetitos ¿vale? pues estamos continuamente mandando ese primer paquete recibimos el otro volvemos al primero recibimos el otro volvemos al primero o estamos obligando continuamente a realizarlo así después lógicamente nosotros aquí en este caso lo que se ha comprobado es que son miles de llamadas por segundo de esta forma y lógicamente pues la velocidad de estas operaciones asimétricas es lenta aunque estamos hablando de máquinas con mucha potencia y eso me permite mantener los datos dentro de las cachés mucho más luego también problemas pues con Bolines SL ¿vale? se siguen todas las llamadas intermedias y hay una de las funciones que es la x25519 la escala en Bull Generic donde se va a guardar la clave triada si recuerdan yo había dicho este primer problema ya lo tendría resuelto pero yo ahora necesito conocer de alguna forma digamos de alguna forma la estructura que tiene problemas pues que va a realizar un montón de operaciones oscuras va a realizar esta propia función va a realizar 255 interacciones del bucle va a ceder al secreto y lo va a copiar en un buffer E con lo cual ya tendría resuelto que tengo cientos de veces de veces de miles de veces por segundo lo que me va a garantizar la frecuencia de acceso y ahora viene la parte del prefijo problema ¿qué encontraría yo? ¿qué sabría yo que tiene la clave privada? pues 32 bytes aleatorios yo no voy a saber absolutamente nada más entonces no me van a servir porque esos 32 pueden ser de una posición baja de una posición intermedia de una posición alta y no consiste en recuperar 32 bytes pero si nosotros nos vamos al código del boring este código precisamente ya no solamente del boring SSL sino que de OpenSSL podemos desechar varios bits que se inicializan siempre de la misma forma esto no es mucho pero siempre es mejor que algo bueno ¿qué hizo aquí en este caso? Adam Kasusky este es el Information Security uno de los Information Security Engineer dentro de Google y se dio cuenta volcó paso a paso se pegó una currada del 15 y aunque hay dos variables criptográficas que van cambiando a cada una de las integraciones que tampoco servían se dio cuenta de que hay una serie de variables que alcanzan un valor máximo que tenemos aquí ¿vale? con lo cual me doy cuenta que hay varios trozos que siempre son más significativos y que siempre son cero con lo cual sí que tenemos otros 12 bits que tendría para poder filtrar ahora no es suficiente ¿vale? yo tengo ya el primer byte del secreto tiene los 3 bits más bajos puestos a cero la palabra anterior tiene los otros superiores a cero pero esto es súper común dentro de lo que serían los punteros un puntero de pila de código del zip de cualquiera va a devolver demasiados falsos positivos pues lógicamente ¿qué ocurre? pues una solución dio la solución supuso que el siguiente bit de la estamida pues iba a ser uno y esto realmente es cierto solo la mitad de las bits de test luego siempre el link de información es un factor de 2 que no es mucho pero sí es mejor que algo y además tenemos un problema con lo que sería la parte de los punteros del espacio de usuario esto tienen aquí la gran respuesta en esta coverflow aunque no nos guste del todo pues ¿qué ocurre? que estos punteros en el espacio de usuario ese bit no lo tienen configurado con lo cual nosotros ya podemos detectar y ya tenemos mucha más información con lo cual partiendo de esto partiendo de lo que sería pues la primitiva del link hay un POC aquí tienen el original el de Busek el del Reel que simplemente ha sido mejorado con dos cambios el primero filtramo un byte a la vez ¿vale? después pues ¿qué es lo que se hace? pues que aquí se está forzando un bit desconocido se precarga una sola línea de caché se se acierta y parece igual pero en vez de sondear las 256 líneas de caché se sondea una única línea de caché 256 veces desde 0 hasta 255 pero su funcionamiento es mucho más correcto aquí lógicamente toca mucha menos memoria entonces dentro de lo que sería la complejidad que voy a tener en el entorno transaccional en el TSX pues se puede acelerar esta fuga en menos de un byte a la vez aquí nosotros vemos el tiempo y lógicamente en el número de bits que queremos filtrar podríamos filtrar entre 1 y 2 bits ¿vale? ¿qué ocurre? que vamos a elegir aquí en este caso 2 después ¿cómo va a funcionar aquí en este caso el buffer de relleno de la línea caché? pues aquí lo tenemos todo y lógicamente pues vamos a poder flusear cosas que hacíamos dentro de los primeros ejercicios de los talleres vamos a poder borrar el secreto de la memoria vamos a poder limpiarla flusear ¿vale? con lo cual yo voy a saber oye me interesa que ahora mismo esté limpio que ahora lo cargue voy a por ellas y ahora lo vuelvo a limpiar y así poco a poco y además puedo seleccionar la ubicación de la fuga ¿por qué? pues porque podría direccionar porque me coincidiría con lo cual tengo diferentes etapas aquí en este caso nosotros ya vamos filtrando pues un poquito más vamos buscando esto lo voy a saltar un poquito por lo que sería aquí en este caso la aplicación como la van a tener y lo tienen también muy bien detallado en el artículo que Adam Kransowski hizo y el cual pues ha servido como base para toda la aplicación para todo lo que sería la explotación bueno pues todo esto nosotros luego también la pila problemas alineada 16 bytes solamente había que forzar cuatro posibilidades a verificar que tengo eso esto es muy importante esta constante que de alguna forma he saltado pero esta constante es importantísima porque aquí y esto es de la librería de Boring y luego ustedes apliquen a otras por no hablar de Open con lo cual nosotros ya podríamos ir poco a poco ir buscando aquí en este caso forzando esos bits por último yo aquí pues conocería podría conocer la ubicación del secreto ese puntero de pila que se ha filtrado pero no conocería los datos que lo están circunvalando ahora bien si adivino el primer byte del secreto lógicamente yo sé que esos tres bits son cero que hay potenciales candidatos aunque sean con falsos positivos ¿cuál es el correcto? pues simplemente podríamos repetir esa filtración desalojando ubicaciones diferentes y vamos a encontrar aquí en este caso vamos a encontrar vamos a conseguir esos dos bits ¿qué ocurre? que podríamos aquí en este caso para planificarlo pues podríamos lo primero la CPU tiene que ser vulnerable el TSX después se tiene que ejecutar dentro de la misma máquina los procesos yo los puedo forzar ¿vale? lógicamente los puedo forzar para ejecutarlos en el mismo núcleo si alguien ha jugado con TSX pues este comando de linux lógicamente le va a dar la afinidad al núcleo que a mí me interesa etcétera 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 y al resto pues que se vaya que no haga pues por ejemplo nada etcétera etcétera y a partir de aquí pues lógicamente nosotros podríamos ir haciendo esto es lo que se ha hecho ahora les voy a enseñar lo que sería el código también un poco pues por encima pero la gracia es que ¿cómo se flota? pues que vamos a ejecutar localmente una primera iteración dos veces vamos a asumir el primer bit del secreto que sea 0 o 1 y vamos a enjatar con toda la librería con todo lo que hace una de las variables internas ¿qué se hace? pues un solver un solver con Z3 se han jugado por ejemplo con Z3 así con Python es muy fácil y sobre todo pues por ejemplo para los CTFs etcétera etcétera es muy fácil poder verlo y repetir básicamente pues estas iteraciones repetirlo pues ahora con 1 0 1 1 descartando y repetidamente probar todo esto hasta que lógicamente hayamos conseguido filtrar todo lo que serían los datos del secreto con esos punteros que hemos recuperado y que sabríamos y que si no es este yo vuelvo aquí y ahora voy a ponerle el 0 1 voy a tener este puntero pero ya tengo esto vuelvo a comenzar aquí en el principio al start ya tengo un bit más y voy a ir poco a poco bueno pues esto va a resultar muy lento hay lógicamente una única interacción ¿qué podríamos hacer? paralelizar problemas para paralelizar bueno yo podría crear un montón de múltiples instancias de este proceso de explotación simplemente me podría crear una serie de workers cada uno en un núcleo completamente independiente y que le fuesen devolviendo los resultados al maestro problema que el planificador el planner que tiene linux no se puede utilizar ya que lógicamente pues lo asignaría al mismo núcleo voy a tener una cantidad de falsos positivos si yo consiguiera hacer esto pues tardaríamos más o menos sobre 10 veces menos de tiempo para poder filtrar esa clave y lógicamente pues yo dije a ver quien no prueba lo que afirman había que probar la comida aunque la he probado muchísimas veces pues había que probar la comida chilena pero manos a la obra como yo digo había que hacer algún plato típico pero que lo cocinase un español ¿no? teníamos una parte hecha pero nos faltaba otra pues se hizo o se intentó yo lo que hice publicó el código aquí lo tienen y ¿qué hice? pues seguir particularmente todos los pasos pero cuando yo quería hacer lo que seguí absolutamente todo cuando yo me encontré esto pues a mí no me funcionaba me decía que esto estaba mal etcétera 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 que montar comprender lógicamente pues todo lo que es cómo funcionaba el POC montarlo completo volver a hacer mil historias que son las que le voy a las que les voy a contar para poder repetir los mismos tener los mismos resultados y lógicamente pues si no hubiera sido tanto por Spectre como por Meltdown esto hubiera sido pues un poco locura y imposible bueno pues voy a venir aquí este es el ataque de la víctima esto va a tardar mucho entonces yo tengo lo primero voy a intentar lo que sería pues aquí en esta parte bueno voy a empezar por ¿qué hice? bueno pues leerme muy bien el Boring SSL leer muy bien lo que eran las funciones volver a dampear todo lo que es la parte para comprobar temas de los punteros etcétera etcétera ¿qué hice? modificar empezar a modificar un poco lo que es la falsa curva que esta curva digamos esto es del original una copia básicamente es una copia las diferencias son como aquel que dice casi mínimas pues por ejemplo para que el intercambio por Biffy Hellman pues siempre fuerza inicial etcétera etcétera pero me di cuenta de que o bien ellos utilizan un compilador diferente a los que yo utilizo o bien ellos utilizan sus magias solo sin género lógicamente seguridad de Google y en PC pues aquí tengo un fichero de diferencias en PC con el tema de los punteros los cambios que requería las referencias los cambios bueno con todo eso finalmente vale compila sigue siendo más o menos igual pero no acaba no acaba de explotar bueno finalmente ¿qué fue lo que hice? finalmente no me tocó más remedio que con lo que ellos habían puesto montarme mi propia curva esta es la mía esta es la suya la original y montarme mi propia curva haciendo todo lo que yo quería para que esto lógicamente sobre la curva de verdad que va a ser la que vamos a ejecutar aquí en el código de la víctima pues pudiera hacer todo el tema de la explotación y aquí les voy a enseñar la mía va con todos los comentarios y lo que hacemos pues al final bueno lleva un montón de cosas y lo que hacemos pues es la parte de la curva cortar lo que no nos interesaba vale bueno para explotar el código yo voy a empezar explotando el lo que hemos hablado del MLPDS este ataque para esto lo que voy a hacer yo tengo aquí un código que es de la víctima la víctima yo voy a poner aquí pues una clave privada suya que me va a dar igual y simplemente voy a llamar a la curva real pues para que esté continuamente haciendo vale no más ahora perdón ahora yo aquí en este caso lo que voy a hacer a mí me va a interesar el ataque yo voy a utilizar aquí bueno no lo tengo todavía compilado lógicamente ahora mismo lo hago yo lo que voy a intentar hacer son los pasos de la explotación con lo cual este código donde yo voy a ampliar como se compila con la librería del boring del SSL aquí es donde tenemos bueno todo lo que hemos estado explicando antes tiene algún cambio pues intentaríamos ir poco a poco liquiando aquello que nos interese y volviendo tiene poco pero yo voy a ampliar mi propia curva y vamos a ejecutarlo pues lo primero que voy a hacer voy a generar los binarios compilarse tarda poco el boring si lo han utilizado pues está muy bien la verdad que me ha gustado bastante pero que dolor de muerte también bueno tenemos estos que han salido el leak intermediate y yo tengo este que me acaba de aparecer que es la víctima bueno lógicamente estoy aquí en España me he quedado aquí son las 14 59 con lo cual significa que me quedan 5 minutos para poder explotar eso le vuelvo a repetir el víctima que lo único que voy a hacer aquí con esto es ejecutar este binario pero con afinidad del kernel vale pues voy a ponerlo y que he hecho pues lógicamente ahora está en el bucle continuamente que es lo que le estoy haciendo estoy forzando lógicamente pues aquí cargue 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 y ya está me vengo aquí y voy a intentar aquí en este caso explotar la parte del ataque con este otro script que para que vean que no hay nada lo único que voy a hacer es la misma afinidad al mismo de los cores explotando la función intermedia pues voy a darle y yo empleo mi clave privada empleo mi pública y aquí pues en función de la interacción aparecen diferentes targets empieza estas son las tablas que vamos a ir teniendo de decisión tarda tiempo es lo que les he dicho tarda bastante y porque tenemos a la víctima la tenemos continuamente ocupada esto en condiciones normales lógicamente pues tardaría muchísimo más tiempo no le puedo decir si esto va a tardar 15 minutos en las máquinas por ejemplo reales por ejemplo el investigador a él dice que le aparece en 15 minutos a mí yo he llegado a tener puesto esto 2 3 días ha recuperado una parte pero no ha llegado completo etcétera etcétera bueno para acelerar esto yo lo que hice fue un punto de control este punto de control lo voy a mandar al tmp y voy a volver a ejecutarlo con lo cual del secret única y exclusivamente me va a faltar aquí un byte vale para poder acelerar un poquito de esto y a ver si tenemos suerte y vemos que aquí empiezan a salir algunas cosas empezamos a ver un 1 contra 1 2 0 no sé cómo iremos de tiempo pero probablemente vayamos mal bueno voy voy a cortarlo voy a cortarlo básicamente pues porque no me interesa no me interesa mantenerlo ¿por qué no me interesa mantenerlo? pues porque yo modificando esto aquí generé otro código parecido similar que no llega a paralelizarlo pero sí que lo optimiza bastante y donde aquí pues una vez que empiece iría viendo si es capaz de recuperar o no si se dan cuenta me falta aquí uno podría quitar ese punto de control y esto una vez que lo haya alcanzado pues debería aquí en este caso luego lo comprueba se conecta y debería no es este esto es un falso positivo no es ese y debería lógicamente pues de acceder entonces me queda muy poquito tiempo pues ¿qué hemos hecho? pues el mismo código pero lo que sería empleando aquí en este caso el mfbds ¿con qué? con su propio código y las modificaciones que les he explicado aquí nosotros lo que le vamos a pasar bueno el time este es un comando simple normal y corriente de linux y como me ha generado el leak multiproces a ver un momentín el leak multiproces perdón no lo ha generado me lo copio aquí ¿vale? no lo ha generado porque dentro del make no lo tengo daría exactamente igual es decir dentro del make file lo pueden poner el intermediate el multiproces este de aquí porque si yo lo tenía o no lo tengo ¿vale? no ocurre nada no pasa nada no es problema bueno yo voy voy a ejecutar este ataque yo le paso lo que sería perdón para que vuelvan a verlo yo lo que voy a hacer pues no escribir la clave pues le voy a pasar esto y esto me está generando son un montón de workers yo ya no me estoy preocupando aquí en este caso de la afinidad de los procesadores no me estoy preocupando de los hilos no me estoy preocupando de los cores no me estoy preocupando absolutamente de nada y si todo fuese correcto pues en un tiempo razonable yo debería obtener algún resultado mientras esto se ejecuta por aquí va muy rápido pero miren aquí si se dan cuenta esto ya van sacando cosas y esto ya va haciendo más cositas voy a dejarlo que se ejecute creo que el reflejo no le funciona bien ¿verdad? lo ven lo ven un poquito lento o yo lo estoy viendo en en diferido y se ve un poquito lento bueno ya ha acabado ha acabado y en un tiempo de un minuto pues hemos sido capaces de recuperar y comprobar el secreto pues ha funcionado y si yo vuelvo a poner el scpu y yo me vengo al mds esto esto lógicamente hay una mitigación pero no es la mitigación que deberían de haber puesto ni siquiera a nivel de microcódigo y después con el s esto que voy a explicar a continuación el host state es desconocido ¿vale? que la evaluación con el que no ha sido capaz de poder hacer pues continuamos en lo que les decía que hay que trabajar un poquito a fondo o si no el POC no existía lógicamente por si todo esto fallaba esto es el resultado de la ejecución para que fueran viendo conforme sale es muy bonito verlo pero claro todo lógicamente pues a nivel de como yo digo pues a nivel a muy bajo nivel ¿no? y las lecciones pues aprendidas a ver lo primero yo pongo aquí siempre un comentario que mientras tengan máquinas vulnerables no prueben ¿por qué? pues porque si yo tengo un PKI si yo tengo una CA si yo tengo una máquina compartida que alguien puede llegar por algún tipo de motivo y comparto con ellos alguien me va a poder sacar ese secreto ya han visto paralelizando como se puede después yo tengo aquí ¿qué procesadores están afectados? yo tengo aquí los parches del micro del fabricante del microcódigo ¿por qué estos parches no los bajamos? ¿y por qué no? vemos si se mitiga o no se mitiga y sin cambiar aunque no sea óptimo pero sin cambiar el hardware ¿por qué no lo hacemos? ¿o se implementa en otras cosas? pues problema ¿vale? ha habido una actualización ¿qué hicieron los fabricantes de Intel? que estos sinvergüenzas solamente agregaron una instrucción que era vaciar los buffers internos pero lógicamente a ver esto no es suficiente cuando yo estoy empleando el hyperthreading y por eso tenemos hyperthreading real pues yo puedo tomar el contenido del buffer antes de vaciarlo ¿qué dijo Intel? pues desactiven el SMT desactiven esto pero si yo lo desactivo me quedo sin hyperthreading me quedo sin nada luego de que me sirve una CPU con 80 hilos 40 cores no me sirve prácticamente de nada ¿qué sugieren? que hagamos programación grupal esto es otro paradigma nosotros simplemente la programación grupal tendremos luego en un futuro que garantizar que dos procesos únicas y exclusivamente se puedan ejecutar simultáneamente en el mismo núcleo si tienen un dominio de confianza compatible o sea son procesos del mismo usuario del mismo usuario y no ha habido una elevación de privilegios más cosas es que nunca se confíe uno en un POC con las condiciones que tiene vamos a perder tiempo si no queremos llegar hasta el fondo de la cuestión y lógicamente hay que romperse mucho la cabeza al final no puede salir ¿vale? habremos aprendido pues a poder sacar tokens etcétera etcétera y también muchas veces aprender o volver a decir que el cloud es de otros que van a administrar nuestra infraestructura y que a veces no se preocupan mucho de arreglar las cosas ¿vale? tienen que amortizar lo suyo antes que nuestras propias necesidades de seguridad y el CISO lo que busca es que sea bueno bonito y barato y por último dado que una de mis aficiones pues es la aviación y pues tengo la suerte de tener la licencia para poder ir por las nubes como yo digo vamos a dejarnos a veces las nubes para cosas críticas como puede ser PKI y CEAS vamos a volver a pilotar nuestras propias infraestructuras para este tipo para que no se dé este tipo de cosas por último pues abrir una ronda no sé si vamos como se ha vuelto un poquito después del descanso si podremos abrir una ronda de preguntas y si no a través de My Public Inbox a través de los datos de contacto que les he dejado en la presentación y que la organización de 8.8 les mostrará pues responderé con mucho gusto a toda la conferencia Pedro te pasaste la charla más hacker de la conferencia yo espero que acá la mayoría lo haya entendido no tenemos espacio para preguntas porque de hecho te consumiste más del tiempo que tenías estimado pero todo bien amigo no hay ningún problema lo siento Gabriel lo siento tranquilo todo bien para eso no fui llevo diferencia horaria no pero te pueden escribir cierto te pueden mandar un correo si tienen alguna consulta cierto yo publicaré también en redes sociales el de My Public Inbox que lo tengo que activar por falta de tiempo pero me encargo ahora mi amigo pues dale a usted de las gracias se cortó un poquito pero dale entendimos que My Public Inbox lo va a publicar y también en tus redes efectivamente no se preocupe ni usted también muchas gracias a todos dale Pedro Sauron muchas gracias un abrazo grande y un aplauso a cada de todo el público a ustedes estoy con ustedes bebe adiós a todos que se han adiós a cada vez adiós a cada vez a cada vez adiós